Veamos qué tanto te molestan las cosas. Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! Baja un dedo si te molesta que alguien te escupa cuando te hable. Baja un dedo si te molesta el calor. Baja un dedo si te molesta que alguien trate mal a un perrito. Baja un dedo si te molestan las personas creídas. Baja un dedo si te molestan las personas que se creen cantantes pero no lo son. Baja un dedo si te molesta que alguien se meta con tu artista favorito. Baja un dedo si te molesta que te jalen el cabello. Baja un dedo si te molesta cuando le cuentas tus problemas a alguien y esa persona los hace menos. Baja un dedo si te molesta que te llamen por teléfono. Baja un dedo si te molesta que te dejen en visto en WhatsApp. Baja un dedo si te molesta que te manden a hacer algo cuando ya pensabas hacer ese algo sin que te dijeran. Baja un dedo si te molestarías con tu arroba número 3 porque está hablando cosas malas de ti. Venga va, os lo traduzco al español. Baja un dedo si tus padres están divorciados, si tienes hermanos mayores, si tienes hermanos menores, si te has roto algún hueso, si has llevado aparato brackets, si te han hecho alguna cirugía, si tienes más de tres piercings, si tienes los ojos azules o marrones, si te has teñido el pelo alguna vez, si no tienes mascotas, si tienes un hermano gemelo o sois trillitos, si tienes hijos, si has vivido en un apartamento, si tus colores favoritos son morado, azul, rojo, verde, rosa o amarillo, si te gusta cocinar y hornear, si te gusta la Nutella, si has montado caballo alguna vez, si has ido de caza o de pesca, ahora se llegan. Si has tenido alguna vez un accidente de coche, si estás soltero, si te has cambiado de cola alguna vez, si mires menos de 1,60 y si te gusta el chocolate. Baja un dedo si alguna vez te pasó esto, edición F en el amor. Baja un dedo si la única persona por la cual estás interesada te boludea constantemente. Baja un dedo si alguna vez te ignoraron. Baja un dedo si alguna vez hablaste muchísimo con alguien por mensajes y después en persona ni se saludaban. Baja un dedo si alguna vez te enamoraste o te gustó alguien que no te daba ni la hora. Baja un dedo si alguna vez te rechazaron. Baja un dedo si alguna vez te ilusionaste muchísimo con una persona y después terminó pinchando todo. Baja un dedo si alguna vez te cancelaron o te dejaron plantada en una salida. Baja un dedo si vos contestás todos sus mensajes al toque y esa persona tarda dos horas en contestarte. Baja un dedo si alguna vez esa persona te hizo llorar. Baja el dedo si en estos momentos seguís soltera. ¿Cuántos dedos te quedaron? Este es el tag de la mamá que te supo criar. En otras palabras no anda aguantando pendejadas de nadie. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho en la casa hay comida. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho mientras viva bajo este techo se hace lo que yo diga. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho vos no salís hasta que arregles tu cuarto. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho y es que acaso vos te mandas solo. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho espérate que lleguemos a la casa. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho cuando tengas hijos me vas a entender. Esa sí es tan verdadera. Bueno, pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho, esta es casa, no hotel. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho, voy a contar hasta tres. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho, algún día me lo vas a agradecer. Y para finalizar, pone un dedo abajo si tu mamá alguna vez te ha dicho, y es que amigo tuyo no tiene casa. Muchas felicidades si bajaste todas las pesuras. Estas son las preguntas de lo he hecho o no lo he hecho. Utiliza el audio o hazle dúo. Comencemos. Beber tanto alcohol hasta perder la conciencia. Intentar cortarle el cabello a alguien. Agarrarte a golpes con tus hermanos. Hacer trampa en un examen. Serle infiel a tu pareja. Insultar a tus papás pero en tu mente. Coquetear con tu arroba número 2. Baja un dedo versión cosas que has hecho este año. Utiliza el audio o hazle dúo. Comencemos. Baja un dedo si has llorado. Baja un dedo si te deprimiste. Baja un dedo si tuviste un momento en el que realmente fuiste muy feliz. Baja un dedo si saliste de tu casa con tus amigos. Baja un dedo si te enamoraste. Baja un dedo si te desilusionaste. Baja un dedo si subiste de peso. Baja un dedo si tuviste un cambio de imagen. Baja un dedo si cumpliste alguna meta que tenías. Baja un dedo si decidiste aprender otro idioma este año. Baja un dedo si comenzaste a hacer ejercicio este año. Baja un dedo si viste muchas series. Baja un dedo si este año conociste a nuevos cantantes que te encantaron. Baja un dedo si tuviste una pareja por unos meses y luego terminaron. Baja un dedo si crees que tu mentalidad cambió mucho este año a comparación del año pasado. Baja un dedo si empezaste a hacer videos en TikTok este año. Baja un dedo si consideras que este fue un buen año. Te es para saber qué tan travieso ha sido parte 2. Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! Baja un dedo si te has agarrado a golpes con tus hermanos. Baja un dedo si tus papás te hicieron enojar pero los insultaste. Pero en tu mente. Baja un dedo si alguna vez llamaron a tus papás de la escuela por alguna mala conducta de ti. Baja un dedo si le has hecho alguna travesura a uno de tus amigos. Baja un dedo si alguna vez le has intentado cortar el cabello a alguien. Baja un dedo si alguna vez rompiste algo en tu casa y dijiste que tú no fuiste y te hiciste el sorprendido. Baja un dedo si has hablado con dos personas al mismo tiempo en sentido amoroso. Baja un dedo si te has creado alguna cuenta falsa en alguna red social solo para stalkear a alguien. Baja un dedo si alguna vez intentaste hackear la cuenta de alguien. Baja un dedo si alguna vez le diste una cacheta a alguien. Baja un dedo si serías capaz de robarle un beso a tu arroba número 1. TAC para saber qué tan chaburruco eres. Mantén tus palmas abiertas. Por cada respuesta positiva baja un dedo. Aquí vamos. Te tocó tomar fotografías con un rollo de 12, 24 o 36 exposiciones. Grababas directamente de la radio tu rola favorita en un cassette. Llegaste a hacer llamadas de larga distancia con una operadora de por medio. Conoces el nombre del grupo que conformaban las chicas Ilse y Bon y Mimi. Tu primer celular no fue un smartphone. Si te digo la palabra chiquilladas sabes a qué me refiero. Te tocó la llegada y la desaparición del famoso viper. Sabes lo que son los teléfonos fijos de marcación de disco. Ubicas quién es el soldado del amor. Y por último sabes lo que es Danesa 33. Ahora sí cuéntame cuántos dedos bajaste. TAC del ansioso o ansiosa. Tienes 10 puntos. Abres tu despensa cada 5 minutos para ver si hay comida. Bloqueas tu celular y lo enciendes al instante. Adelantas las partes aburridas de una película. Sueles caminar muy rápido en público. Preparas tu outfit del día siguiente. Te cuesta muchísimo dormir. Te gusta mantener siempre tu batería al 100%. ¿Das like antes de ver un video o publicación? ¿Ves tus notificaciones a cada minuto? ¿Quieres ser siempre el primer comentario? Yo nunca nunca versión chillones. Yo nunca nunca he llorado por extrañar a un amigo o amiga. Yo nunca nunca he llorado por un familiar. Yo nunca nunca he llorado por nada más ver a mi mascota. Yo nunca nunca he llorado por un golpe aunque no me haya dolido. Yo nunca nunca he llorado por un niño o una niña que nunca me peló. Yo nunca nunca he llorado a las 3 de la mañana sin ninguna razón. Yo nunca nunca me he levantado de la cama llorando. Yo nunca nunca he llorado por miedo a algo o a alguien. Yo nunca nunca he llorado por alegría. Yo nunca nunca he llorado por una película o una serie. Yo nunca nunca me he hinchado de tanto llorar. Yo nunca nunca he dicho que ya no puedo llorar porque se me acabaron las lágrimas. Yo nunca nunca me he acabado una caja de papel de tanto sonarme por llorar. Yo nunca nunca he llorado por un recuerdo. Yo nunca nunca he llorado porque tengo hambre. Yo nunca nunca he llorado porque me siento feo o fea. Yo nunca nunca he llorado por inseguridades. Yo nunca nunca he llorado en la regadera. Yo nunca nunca he llorado por un atardecer. Yo nunca nunca me he desahogado con alguien tanto que los dos terminamos llorando. Nunca nunca edición adolescentes. Nunca nunca le he hecho un chupetón a alguien. Nunca nunca me he tenido que ocultar un chupetón. Nunca nunca he ido de fiesta. Nunca nunca le he bajado el crush a alguien. Nunca nunca me he metido a la alberca o al mar desnudo. Nunca nunca he mandado o me han mandado nudes. Nunca nunca he tenido amigos con beneficios. Nunca nunca me he ligado a un maestro o maestra. Nunca nunca he mandado mensajes atrevidos. Nunca nunca he usado a alguien para olvidar a alguien más. Nunca nunca he salido con alguien para darle celos a alguien más. Nunca nunca he sido infiel. Nunca nunca he tenido que darle un teléfono falso a un chavo o a una chava. Nunca nunca he quedado inconsciente por culpa del alcohol. Nunca nunca he consumido drogas. Nunca nunca he tomado alcohol. Nunca nunca he ido de after al nivel en quedarme despierto por varios días para seguir la fiesta. Tag de la madrugada. Baja un dedo si has hecho alguna de estas cosas. Te duermes después de las 2 de la mañana. Te da hambre por lo regular. Te pones a ver una serie hasta terminarla. La mayoría de tus amigos se bromen temprano y después ya no tienes con quien hablar. Retaste a alguien para ver quién aguantaba más sin dormir. Grabaste videos haciendo cosas random ya muy tarde. Se te ocurren ideas para videos ya estando casi dormido o dormida. Al andar por la casa tratabas de no hacer ruido pero las cosas que se caían no colaboraban. Con cualquier ruido ya te espantabas creyendo que había alguien en la casa. Y por último hubo alguien incondicional con quien hablabas hasta quedarse casi dormidos. ¿Y a ti cuántos dedos te quedaron?